A los que les gusta el tecno, la mexica habla. Más rápido, diferente, como que hay que llamarlo. Vamos a ver que tal suena. Yo estoy tratando de probar con todos los diferentes tipos de música. Pero estos parlantes son increíbles. Verdad que sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!